¡Suscríbete al canal! En El Salvador, aparte obviamente de Villalobos, ¡qué golazo que metió! ¡Pam! Le metió un riflazo como con un tubo, señores. Estamos hablando del portero Tomás Romero. La verdad, hoy por hoy, la selecta tiene a porteros grandes, a Caravantes, a Mario La Murriera González, La Muralla González, de los mejores que hay en la CONCACAF, junto al Búa López. Y Keylor Navas, obviamente. Creo que esos porteros, hay porteros que tengan partidos, hay porteros que son como el reflejo del equipo, que obviamente tratan de buscar una finalidad, que es la victoria. Hoy, en una prueba de fuego. Tomás Romero ha sido, ha estado en boca de todos en el fútbol del Salvador, ha estado en la boca de la prensa, en el ambiente, en el torno de la selecta. El portero, obviamente, que juega ahorita en el LAFC, en Los Ángeles FC. Tomás Romero, de 20 años de edad, que en unos días, en una semana, acaba de cumplir 21 años. 20 años de edad, para el buen Tomás Romero, que es, sin lugar a dudas, una de las mayores proyecciones, de las promesas más grandes en emerger de la MLS en los últimos años. Y lo digo, no porque uno quiere quedar bien, sino que hoy ve a un Tomás Romero, haciendo paradas estilo Iker Casillas, paradas casi, casi imposibles. Y se graduó, realmente, se graduó, se graduó hoy contra Ecuador, contra la tercera mejor selección del continente americano, hoy por hoy. Y lo hizo de una forma magistral. No le empezó la playa de El Salvador, selección mayor, y realmente fue el mejor. Repetimos, hay porteros, realmente, como la Muralla González, que realmente es un, digamos, lo que la forma de que la Muralla González ataja, es como si fuera un portero sudamericano. Bueno, muy de corte sudamericano, atrevedor, no le tiene miedo, le entra a la pelota, juega muy bien su área, sale, entra. Un portero excepcional. Obviamente, la Muralla González, si le podemos decir algo, y a lo mejor injustamente, es que juegue en la Alianza. 24 años de edad, joven, joven, el año que viene va a cumplir 25, muy joven, la verdad. Realmente joven, o sea, tiene 16 años de carrera aún, por delante. Pero ojo, ojo, que Tomás Romero no le paró solamente a un equipito. Ecuador se graduó, prueba de fuego, bautizo de fuego para Tomás Romero, y lo hizo de manera excepcional. Repetimos, dos, tres paradas imposibles, rozando con la uña la pelota. O sea, ese tipo de porteros son los que le inspiran confianza a la defensa, de decir, si nosotros tenemos un problema, si yo la riego, si yo la cago, mi portero va a estar ahí para ayudarme, para sacarme del apuro. Y... Hugo González es muy listo. Hugo González, qué pendejo soy. Hugo Pérez es muy listo. ¿Por qué es muy listo? Hugo González, porque lo trae, y lo pone titular no contra Chile, que a lo mejor tiene problemas para ir a la clasificación, sino contra Ecuador. Que Alfaro mismo, el técnico argentino, va a ser lo posible. Le pone a un delantero como Michael Estrada, titular en el Toluca, de las figuras del fútbol mexicano. No metió a Hugo Estrada. Obviamente a balón parado. Tomás Romero es un corte un poquito más anglosajón. Jugador, un portero, la jugada, el corte de Tomás Romero es un jugador que juega a su área. Le cuesta un poco la salida, es muy atajador, dependiendo de sus reflejos. Muy al estilo anglosajón. Está joven, a lo mejor salir un poquito más, gritarle a sus defensas, como lo hace la monalla González. Pero no deja de ser un porterazo. Pero porterazo, joven y sin miedo, nada. Yo me fajo, yo los tengo bien puestos, contra Ecuador, contra Brasil, contra Francia, contra el equipo. O sea, esto es muy importante, que no le pese la presión. A lo mejor a Kevin Caravantes lo vimos contra Bolivia y un poquito es duditativo, como que... Uno decía, ¿qué está pasando, la verdad? Pero ahorita realmente es impresionante. Es impresionante, la verdad es, me deja sin palabras. Y repetimos, no lo decimos de una manera por tratar de querer vender espejitos o tratar de vender algo que no es claro, sino que... Prueba de fuego, contra Ecuador. Tercero en la clasificación de Rumbo a Qatar 2022 en Comebol. Y lo hizo con un 10. Este portero no se le puede escapar a la selecta, con todo respeto. Pero Hugo Pérez tiene que ser todo lo que está en su poder por mantenerlo en la selecta. Muy importante cómo van a gestionar el caso Tomás, el caso de Tomás Romero en la selecta. La verdad es importante. Un portero que está en la MLS, titular, que va a estar siendo de los más vistos en la MLS. Este talento no se le puede escapar. Si este talento se va para Estados Unidos, está más fritos. No solamente los hermanos salvadoreños, sino los mexicanos costarricenses. Es un porterazo. En pocas palabras, un porterazo. Debe de jugar para la selecta. Se graduó. Le damos, obviamente, no puede ser perfecto porque le metieron gol. Le damos un 9. Pero con creces y con honores. Gente, hermanos, comenten qué piensan de la participación de Tomás Romero. Merece estar en la selecta. Merece ser el portero titular de la pupusa mecánica. Esa prueba es de fuego. Por encima de la muralla de González, mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. Comenten qué piensan. Suscríbanse. Dejen el like. Un saludo.